Vengo tocando las claves Y gozando mi rumbo Vengo tumbando la gente Que se cree en comparación Para que no se equivoquen Que yo sí soy el rumbo Yo soy el rumbo, yo soy el rumbo Yo introduzco a toda mi gente Este ritmo que está caliente Yo soy el rumbo, yo soy el rumbo 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 Música 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 Música